Vive, vive mejor, vive. Estamos de regreso en una sección que me fascina, me pone muy de buenas, que es la cocina. Y el día de hoy, si todavía no sabe qué cocinar, ponga mucha atención en la receta del día de hoy. El chef Faustino y Sam nos acompañan de la Escuela Superior de Turismo Roberto Cañedo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, chefs. Y dinos qué nos vas a preparar el día de hoy. Bien, el día de hoy está exquisito. Vamos a hacer unos camarones en salsa de vino blanco. ¡Qué delicioso! Y los vamos a acompañar, bueno, con unas verduras mixtas en aderezo de Jamaica. Y aparte vamos a hacer un fusil a la poblana. No, bueno, chef, ya platillo completo, ya es lo que te digo. Completísimo. Siempre nos traes platillo completo. Pues muy bien, chef, ¿cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar para esta? Bien, los ingredientes van a empezar a aparecer en pantalla. Para los camarones en salsa de vino blanco vamos a utilizar los camarones, que un tamaño específico no importa. Ok. Caldo de camarón, crema, vino blanco y cebolla. Ok. Para la guarnición vamos a utilizar calabaza, zanahoria, betabel y arroz. Muy bien. ¿Sí? El arroz a elección puede ser blanco, rojo, amarillo, traemos en esta ocasión. Uy, se ve bueno. ¿Sí? Y bueno, ya ahorita los vamos a empezar a preparar uno por uno. Muy bien, chef, pues entonces comenzamos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a empezar. Ahorita Sam nos va a ayudar a hacer la salsa de vino blanco. ¿Sí? Ya ahorita ya el sartén está caliente y Sam va a empezar a colocar el caldo de camarón. ¿Cómo hacemos un caldo de camarón? Bien. La pregunta. Los camarones, como se dan cuenta, ya están cocidos. Entonces, lo importante ahorita va a ser agregar en esa agua en donde se pusieron a cocer los camarones que ya están limpios, sin cáscara, ¿ok? Y sin la avena, ¿sí? Ya una vez que están bien limpios, se lavan y los ponemos en agua hirviendo con un poco de romero, sal y zanahoria. Ok. ¿Ok? Y ahí van a soltar el solito. Y van a soltar un poco su sabor y, bueno, lo vamos a aromatizar con los ingredientes que acabo de mencionar. Ok. ¿Sí? Caldo de camarón. Y una vez que ya está caliente el caldo de camarón, vamos a empezar a agregar un poco de cebolla. La cebolla, sí, finamente picada, ¿ok? Nada más para que se acabe de sazonar. Y posteriormente va a agregar la crema, ¿sí? ¿Es crema ácida? Crema ácida. Aquí sí hay que tener cuidado para empezar a emulsionar. ¿Por qué? Es decir, que se empiece a unificar. Ok. Entonces poco a poco. Que quede bien homogénea, sí. Entonces la vamos a empezar a mezclar, que quede bien homogéneo y se va a empezar a reducir. ¿Sí? Muy bien. Entonces con ello vamos hasta ahorita, ¿sí? Eso se tiene que unificar, queda como si fuera crema, pero un poco más líquida y queda listo. Para empezar a aromatizar vamos a agregar romero, ¿sí? El romero va a ser aquí nuestro agente aromático. Pero poquito romero. Sí, muy poco, porque recordemos que ya los camarones ya venían también aromatizados. Vamos a agregar el resto de la crema, poco a poco, que eso es importante, toda. Y una vez que ya está unificada, vamos a empezar a reducir. ¿Hay algún método para que, digo, sabemos siempre que los mariscos y esos son como, hijo, le tienen que ser... De muchísimo cuidado. De muchísimo cuidado porque así nos pueden hacer daño. ¿Hay algún método como para, no sé, como desinfectarlas como si estuviéramos haciendo las verduras o algo? Más que nada es identificar que estén en buen estado. ¿Cómo los identificamos? En el caso de los camarones, primero, si van a ser precocidos, deben de estar perfectamente rojos y con la cáscara firme. No es recomendable comprarlos sin cáscara porque ya no tienen esa protección. ¿Con cáscara entonces? Con cáscara. Y si vienen sin coserse, deben de estar de un color gris a un color pálidamente rojo. Y si está muy suave su cáscara, se desprende muy fácilmente, ya tienen mucho tiempo de que fueron pescados. O sea, si la cáscara es así, no nos cuesta nada de trabajo es porque no están... Ya están viejos los camarones. Eso es buen tip, ¿no? Así ya podemos verlo. Estos camarones se ven, bueno, están en su punto, se ven deliciosos. Y fríos a la temperatura adecuada. Y eso es bien importante. Siempre hay que tener los fríos, ¿verdad? En todos los pescados y mariscos, siempre hay que tener temperaturas adecuadas. Ok, perfecto. Bien, una vez que ya se empieza a aromatizar nuestra crema, vamos a agregar los camarones y al mismo tiempo el vino blanco. ¿Sí? El vino blanco para que se empiecen a aromatizar y tengan ese sabor especial. Ok. Agregamos pimienta negra para que también haya otro color. Ajá. Sí, y un poco de sal. Ok. Ok, y empezamos a sazonar. ¿Bien? ¿Y cuánto tiempo los dejamos ahí? Unos 10 minutos o menos, está perfecto. Ya nada más es cuestión de sazonar. Por otra parte, vamos a empezar con nuestra pasta. La pasta para acompañar estos camarones, vamos a colocar un poco de aceite. ¿Sí? Posteriormente agregamos cebolla. Cebolla. Muy poca. ¿Sí? Agregamos inmediatamente nuestra pasta. La pasta ya está al dente. Ya está al dente, es fusilli, que pueden ocupar, ya saben, la que tengan en casa, ¿no? Ok, sí. Ok, sazonamos para que se empiecen a aromatizar también con el aceite de oliva, la cebolla, el sabor especial. Y vamos a agregar la salsa de chile poblano. ¿Cómo hacemos esa salsa? La salsa de chile poblano que ya traemos elaborada. Bien, vamos a colocar en la licuadora los chiles poblanos lavados y desvenados. Ajá. Crudos, ¿ok? Ya que están crudos, los vamos a moler con crema y queso crema. Bueno, ya con el queso crema, te puedo decir que... Y eso es lo que nos va a dar un sabor muy especial. Si se dan cuenta, el fuego ya empieza a espesar un poco. Así lo echamos en la licuadora. Esta salsa, por ejemplo, que ahorita la estamos ocupando en la pasta, me imagino que podemos darle varios usos, ¿no? No, esta salsa es tan versátil que se puede ocupar para res, para cerdo, para pollo, incluso también para pescados. Porque es muy suave, entonces queda muy bien y no es tan picante, ¿no? Nosotros conocemos muy bien el chile poblano, entonces no tienen... Sí, no pica. Exacto. Huele delicioso, Jeff. Uf, si ustedes pudieran oler, nada más de ver cómo se está haciendo ahí las... Sí, ya se está sazonando. Ya está delicioso. Bien, vamos a empezar a montar nuestras guarniciones de vegetales. En esta ocasión vamos a colocar primero la calabaza, que ya viene en julianas y precocidas, ¿ok? Ya sabemos, cocción a la inglesa, que es agua hirviendo con sal de mar. ¿Ok? La sal de mar ayuda a que todos los nutrientes que tiene permanezcan en el alimento y no se queden en el caldo. Ok. ¿Sí? ¿Eso es cocción inglesa? Eso es cocción inglesa. ¡Qué onda, Jeff! Ya aprendí un nuevo término de la cocina. Bien. Bien. Posterior agregamos... ¿La zanahoria también es igual? La zanahoria, todos los vegetales. Ok. Ok. Un poco más calabaza. ¿Esto es betabel? Betabel. El betabel sí está precocido. ¿Sí? Nada más es precocido. Nada más. Ok. Y para acompañar, vamos a mover nuestra pasta. Ya vieron los camarones que van muy bien, ya empiezan a reducir. La pasta y los camarones, yo creo que es la mejor combinación que hay. Sí. Y con esa salsa de chile... O blanco. Así es. Delicioso. Y vamos a acompañar nuestros vegetales con un aderezo, ok, de jamaica y un poco de chile piquín. ¿Cómo hacemos ese aderezo? Bien, nada más es como si hiciéramos un agua de jamaica. ¿Ponemos a hervir la jamaica? Ponemos a hervir la jamaica, le agregamos azúcar en las mismas proporciones, lo que llamamos tanto por tanto. Si es medio litro de agua, medio kilo de azúcar, si son 200 mililitros, 200 de azúcar, lo dejamos reducir y nos queda esta consistencia de miel. ¿Pero le echamos algo más? Y el chile ahí mismo que hierva. Porque cuando haces agua de jamaica no te queda así. Pero por el azúcar, la cantidad que reduce, entonces ya queda con esta consistencia de miel. Y el chile piquín ahí unos... Sí, que hierva, no, no es agresivo, nada más es para que le dé un sabor especial. Ok. Agregamos el aderezo. Muy bien. Sí. Y acompañamos también con un poco de arroz. Nuestro arroz amarillo que puede ser blanco, rojo. Que va a ser la cama de nuestros camarones, muy poco. ¿Sí? Nada más para que realce el sabor blanco. ¿Sí? Muy bien. Posterior a ello vamos a empezar a agregar la pasta. La pasta nada más la tenemos que dejar que sazone, ¿verdad? Sí, ya no necesita más. Más tiempo. Como ya venía precocida, pues entonces ya nada más es que sazone. ¿A poco no, señor, señora, ya se les antojó? Quieren cruzarse aquí. Ok. Colocamos nuestra pasta. Que queda muy bien. Los colores que ya hay en el plato, ¿no? Que también son importantes. La verdad es que sí, es súper importante tanto color que estamos viendo. Ahí el verde, el amarillo, la verdura y el blanco de nuestros camarones. Claro. Y ahora sí vamos a agregar la proteína de nuestro plato, que en este caso van a ser los camarones. ¿Sí? Los camarones ya listos, ya están sazonados. Bien, nada más es cuestión de acompañarlos. ¿Y bañamos con la salsita? Con un poco de salsa, claro. Ok. ¿Y qué tal? ¿Qué tal, eh? ¿A poco no ya...? Y muy fácil de preparar. No, pero súper rápido. Y aparte son ingredientes que podemos conseguir. Sí. O sea, muy fácil. Sí, definitivamente. No es complicado. Y bueno, traemos fideos chinos para decorar. Ponemos nuestra pasta para darle más altura, un poco de crujiente a nuestro plato y queda listo. ¿Qué tal? No, bueno, chef. ¿Qué tal? ¿A poco no nos abrió el apetito a todos? Me imagino que en casa también. ¿Y con qué podemos acompañarlo? ¿Con un agua de...? Un agua puede ser de limón con chaya. ¿Chef, cómo preparo eso? La chaya es una hoja que encontramos en los mercados, ¿ok? La molemos con un poco de agua o agua de limón y se la mezclamos a lo tradicional que hacemos como agua de limón y listo. Nunca le he probado, chef. Voy a ir por mi chaya. Sí, al mercado. Al mercado para hacer mi agua de limón. Perfecto, pues ahí están apareciendo ya todos los datos, chef. Si quieres tú hacer la invitación. Claro, estamos ubicados en la Nueva Poniente 911, les recordamos que es la Escuela Superior de Turismo Roberto Cañedo. Dos licenciaturas, la licenciatura en Hotelería y Gastronomía, la licenciatura en Artes Gastronómicas. Son licenciaturas que de verdad bien, bien, bien completas, 31 años de experiencia nos respaldan, entonces, ¿para qué buscar más? Y de sabor, chef, te quedó buenísimo. Sí, está muy bien. Bueno, la pasta está y la salsa y todo seguramente está buenísimo. Ahorita les voy a decir qué tal está lo demás. Y nosotros le agradecemos, nos vemos la próxima semana. Gracias al chef Sam también. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa y volvemos?